En su afán de cortar ruta, Juan Grabois llegó hasta Salta, hasta el interior del país, precisamente y vivió un episodio bien particular con una mujer que quería cruzar precisamente ese corte de ruta que estaba haciendo Grabois a partir de lo que fue la muerte de una niña de la comunidad wichy de dos años. Podemos mirarlo. Acá hay crímenes de Estado y muchos críosos son cómplices de los crímenes de Estado. Ya lo veo, poniendo soja, tirándole glifosato, discriminando a la gente, diciendo que los chicos los matan ellos mismos. No, no, acá yo la discriminación la veo y acá si el compañero está reclamando porque le mataron a la hija en un hospital y hay un tipo que se la acaban de matar a la hija en otro hospital, hay que bancársela. ¿Es fácil venir de una ciudad como Venezuela y venir a acusarnos al pueblo? No, no, yo estuve recién en el pueblo. Lo que digo es, respete el dolor de un padre, no venga a decirle que la nena la mataron por culpa del padre. Veíamos la imagen larguísima fila de camiones ahí en Salta. A partir de esta protesta, repetimos, que tenía que ver con la muerte de una niña de la comunidad wichy de dos años. Se generó esta discusión entre Grabois, un referente dirigente social, piquetero importante en la Ciudad de Buenos Aires, que fue a Salta en este caso. Hay otro video también que refleja cómo se cobra peaje. Lo podemos estar viendo. ¿Dónde viene la coima? ¿Te preocupa, papá? ¿500 están cobrando? ¿500? ¿Qué van si querés si tienen? ¿300? ¿300 dice si tienen? ¿Doscientos? ¿Ah? ¿Doscientos? Muy bueno. ¿Tenemos que atrabar acá? Gracias. Gracias. Ahí lo comenta Antonio. Encima le tiene que agradecer que la están dejando pasar. Es insólito. Es insólito. Y esto, bueno, en este caso es una escena que se da también en Salta, pero que también muy probablemente, muchas veces, más allá de que no se pueda filmar, pasa en cualquier lugar del país. Es vivir rehén de los cortes y, en este caso, teniendo que pagar peaje para poder pasar. Ahí lo vemos. Tenemos una zona rural difícil de transitar, precisamente, y bueno, y esta modalidad de tener que pagar y encima de tener que agradecerle porque te dejan pasar.